Antalya, antiguamente conocida como Adalia, es una ciudad situada en la costa mediterránea del suroeste de Turquía y da nombre a uno de los mayores golfos de la costa turca, el Golfo de Antalya. Enclavada en un acantilado sobre el Mediterráneo, Antalya está rodeada de montañas. Atartürk afirmó que, sin duda, Antalya es el lugar más bonito del mundo. El Museo de Antalya es una visita indispensable para todos los que quieran conocer los yacimientos antiguos de la región, en particular de Pérgar, ya que todas las esculturas que se encontraron durante las excavaciones están puestas en este museo. La riqueza de las colecciones, su presentación clara y las instalaciones anesas hacen la visita muy instructiva y agradable. El museo está instalado sobre una antigua mezquita. Superan, con su contenido de exposición arqueológica, los museos más importantes. incluye piezas helenísticas, romanas, bizantinas, silloquíes, otomanas, que da a conocer la impresionante historia de las civilizaciones antiguas que estuvieron en la actual Turquía. Entre sus más preciadas joyas están las cerámicas, dotadas entre 1400 y 8500 años antes de Cristo. Las estatuas son también interesantes y los sarcófagos. En tiempos pasados muchas obras fueron requisadas por las tropas de ejércitos invasores, otras vendidas en el mercado negro. El gobierno turco ha hecho gestiones para recuperar algunos de los tesoros arrebatados y que se exponen en los más asomados museos. Uno de los casos de un proceso largo de reclamación ha dado recientes resultados. La estatua es la mitad superior de una estatua romana de hace 1800 años, que representa a un héroe de la mitología griega, a Hércules, y que ha sido devuelta a Turquía para unirse a la parte inferior que ya se exhibía en el Museo de Antártida, dando fin a un esponio. La estatua ha estado expuesta desde 1982 en el Museo de Bea Salters de Boston. Fue adquirida de forma irregular por un antiguario alemán, teniendo detalles creíbles de su origen. En 1980, un equipo de arcoólogos ya había descubierto en Pergue restos de la mitad inferior de una estatua que desde entonces se exhibía en un museo de la ciudad. Cuando los expertos empezaron a insistir al principio de los años 90 que la mitad superior exhibida en Boston formaba parte del mismo conjunto que el de Antalya, y que como cada vez era mayor el número de voces que afirmaban que ambas estatuas formaban parte de una sola, la reclamación se hizo fuerte. Los responsables del Museo de Bellas Artes de Boston insistían en que se trataba de dos piezas totalmente diferentes. Finalmente, tras comprobarse que las piezas encajaban a la perfección, y después de que el gobierno turco demostrara que varias piezas de las excavaciones habían sido robadas en torno a la fecha del descubrimiento de la mitad inferior de la estatua, el Museo de Bea Salters de Boston reconoció el hecho y accedió a la petición de las autoridades de Turquía para devolver la estatua robada. Ahora, en la visita del Museo de Antalya, un cartel indica Hércules vuelve a su casa. El diario norteamericano New York Times se hizo eco de esta noticia. Destacaba que con este retorno, Turquía logra otra victoria en sus esfuerzos para lograr repatriación de las numerosas piezas de arqueología de antigüedades que durante décadas fueron despoleadas impunemente y sacadas del país. ¡Bienvenido sea aquello que se llevaron y que ha sido devuelto a su verdadero propietario! El diario norteamericano New York Times se hizo eco de esta noticia para제ir el desarrollo y que cuando saltamos el 쓰� FCC tratando также tendrá que opuestraHey transpose